Hola vengo con una nueva parte de addons para garrismod 13 y 14 esta vez son del resident evil y a lo bueno son pocos pero no importa espero y les gusten les pido que les den like a este vídeo para seguir motivado y hacer mejores vídeos sin nada más que decir comencemos en el primero tenemos las armas del halo 2 aniversari son muy buenas lo único que no me gustó es que al recargar no se oye el sonido pero están muy bien y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!